¿Dónde está? Eh, bueno. Venid sus los dos pa' aquí. Que os voy a contar una anécdota bonita. Ok. Es bonita. Es bonita. Mira, ¿veis estas dos camas de aquí? Sí. Eh, un tío que se ha pirado. Pues aquí, vale, cuando básicamente mis hermanos y yo la liábamos. Véase, eh, no queríamos compartir un mismo cuarto cinco personas. Eh, mi padre lo que hacía era sacarnos, bueno, sacarnos, miento, lanzarnos aquí afuera a que, pues, sobreviviésemos. Entonces muchas veces nos tocaba bajar al río a sacar agua y a cazar lo que pudiésemos para comer. Así murió uno de mis hermanos. Se lo comí unas dos. Pero bueno. Mi padre usó su carne para... No sé pa' qué. Creo que es mejor no saber pa' qué. No, no, o sea... Sé que tenía animales, pero... O sea, mi padre tenía cerdos. Entonces intuyo dónde acabó mi hermano. Ah, sí. Sí, sí, sí. Opino exactamente lo mismo. Yo soy la mayor de todos ellos. Entonces, pues claro. Aparte de que sería como la primera heredera, es que soy la única que se ha quedado aquí. Bueno, y que venga ya a reclamar. Hmm. Mira, seguí pa' dentro. Es que acaba como todo otro hermano que lo hace. O peor. Más secreto. Luego, pues bueno, no hay mucha historia. Mi madre era muy... Bueno, a ver. Es que es raro. O sea, mi madre al principio, pues ella venía de... Como ya sabes, de Rusia. Entonces... Y era chica de campo. Y era feliz con sus vacas, sus animales. Y cuando se juntó con mi padre, pues al parecer, tomó la sabia decisión de volverse una ama de casa inglesa. Sabes de qué rollo va, ¿no? Eh, sí. Pasa. Básicamente no salió de la cocina, solo cuidándonos. No era capaz de básicamente hacer nada por sí misma. Sin que mi padre se lo permitiese. Y si veis dos sillas, es por lo que intuís. Nosotros comíamos en el suelo. Mira, Alex. Mi habitación de pequeña. ¿Dónde está Alex? Ven, la habitación de cuando era... ¿Dónde está Alex? Estoy en su cara. La de matrimonio. Yo qué sé, tío. ¿Eh? Estoy en la de matrimonio ya, mirando la cama ya. ¿Eh? Venid pa' acá. Y ya está. A ver, os explico brevemente la situación, ¿vale? Sí. Eh, cuando mi madre, bueno, básicamente, tuvo un episodio por el que fue llevada de urgencias a un pueblo. No me acuerdo a qué pueblo en verdad fueron. Era bastante pequeña. Eh, vino mi abuela. Y claro, mi abuela se ofreció a ir a llevarse a mis hermanos, a mí y tal, a allí, a Rusia. Eh, yo decidí quedarme junto con la hermana que murió. Eh, decidí quedarme. Eh, entonces, eh, la habitación básicamente pasó a ser mía. Y el día que ocurrió todo esto, que veis que hay cristales y tal, eh, básicamente ese día, eh, tenía aproximadamente dieciséis, quince años, por ahí. Eh, mi padre, eh, acabó matando a mi madre. A hostias. Porque no le había preparado su solomillo, como él quería. Eh, días antes, yo había causado esto. O sea, había peleado con él, porque estaba cansada de que pegase a mi madre. Y mi madre no paraba de decirme que yo no me metiese, que no me debía involucrar en eso, que no sé qué. Los compañeros de... Porque claro, yo me escapé y me escapé para denunciarlo. Que me acuerdo que me tope con Alex, eh, en la puerta de la comisaría. Los serifs de ese momento, básicamente eran como mi padre. Estaban ahí para el tema de control de las vías de tren y todo el rollo, y que todo estuviese cómodo. Entonces, eh, básicamente pasaron de lo que una cría les dijese. Porque claro, mi padre fuera de casa era el hombre trabajador y macho, pecho peludo, londinese, ¿sabes? Entonces, bueno. Eh, llegó... Yo ya me cansé, me fui de la casa. Al parecer eso molestó tanto a mi padre, que se tiró varios días enfadado, pagándolo con mi madre. Y... Luego, cuando volví un día a casa, eh... Pues básicamente... La encontré muerta. Él había... Ido al este. O sea, según él, había estado vigilando las vías del tren. Cosa que era mentira, porque le tocaba el turno a un colega suyo. Pero sus colegas, pues lo encubrieron, básicamente. De ahí que me haya vuelto serif. Para intentar evitar que una situación así vuelva a repetirse. Y, en resumidas cuentas, eh, peleé con él. Como al parecer soy la viva imagen de mi madre. Eh... Intentó matarme. Yo me escapé. Y fue cuando ya conocí a Alex. Y bueno, parece que le di penita y me acogió en... En su casa de ricos. Mentira. Aunque viví como una niña salvaje, porque me... Me fui a vivir al patio de la casa, porque no estaba cómoda. En la casa como tal. Me dio pena. Entonces... Como sea como los patios que hemos visto... En... Antes Luna, la verdad es que yo también prefiero el patio, eh. Sí, sí. Yo viví en el patio, si es como esos patios. Para que os hagáis una idea, era la típica casa de ricachones con un patio de la hostia. Sí, sí, sí. Yo vivía en el patio. A ver, a ver, tampoco nos flipemos, eh. Tú cállate, Rico. Entonces, eh... Básicamente, eh... Pasó eso. Luego, por lo que me pude enterar... Bueno, por lo que me pude enterar y por cuando vine de vez en cuando a espiar... Mi padre ha seguido manteniendo su vida. Como si no hubiese pasado nada. Literalmente. A saber dónde acabó mi madre, aunque me lo puedo imaginar. Eh... No dejó a mis hermanos ver a mi madre. Lo encubrieron como... Un intento de... De atraco. Y... Y sigue viviendo su vida hasta que, pues, me han notificado que eso, que él ha parmado. Eh... No me han dado detalles, aunque tampoco quería saberlo. Y de ahí que estamos en la casa. Me han dicho que viniese a revisarla y a ver si me la quería quedar, porque mis hermanos, claro, lo han rechazado. Y tampoco quieren saber nada de mí. Porque... Pues me echa la culpa de la muerte de mi... De mi madre, o sea que... Esa es la situación. Joder. Yo, padre, sinceramente, tengo 300. Y cada uno, peor. Que es lo anterior. Con decirte que, a lo largo de mi vida he estado en 25 casas de acogidas, y de todas me he acabado zapando. Hasta llegar aquí. Kira. Entendible. Dime. ¿Cómo se llamaba tu padre? Eh... Te va a sonar gracioso, pero era John Smith. Literalmente. O sea, era el nombre más absurdo, ridículo y genérico que podía tener. Y se creía de clase alta, aunque era una puta mierda y mira donde vivía. O sea que... Lo siento. Eh... Una pregunta que... Que estoy aquí mirando, que... Entiendo tu historia. Cada uno tiene una historia, un pasado. Pero... Sigo sin entender por qué tienes un caldero debajo de la cama. No sé si es que guardas algo ahí, oculto o algo... No. En verdad era lo que usaba para, básicamente, recoger las sobras de comida y poder comer cuando quisiese por la noche. Suena ridículo, pero había hambre. Sí. Es salvada. Cuando hay hombre... Bueno, es salvada. Sí. No digo nada. Y esa jarra es mi ducha. Literalmente, esa jarra era con lo que me duchaba. Ah. Sí. Y ya tengo nunca dos dientes que te dejaban ducharte. Ah, no, no. Es que me tenía que duchar en el río. Eso de la jarra me lo inventé yo. Ah. Mira. Bueno. ¿Qué? Dime. ¿Cómo era tu padre? Mmm... Hay una foto suya aquí. Espera. Uma. Uma. Ahí le puedes ver. Señor médico... Dime. No hay comida. Esa suena muy turbio. Me voy. Hasta luego. Va a ser gracioso, pero... Déjale. Ese es su cuarto. Ale. Yo no quiero saber nada. No, no, no. A mí no me hables. A mí no me hables. Te la has pedido de ella. Sí, sí. Escúchame. Tú eres un muerto de hambre porque no tienes dinero. Yo no tengo... Yo soy un muerto de hambre porque no tengo comida, pero tengo dinero. Podemos hacer un trato. ¿Qué trato? Tú me das comida y yo te doy dinero. Yo lo veo justo. Pero vamos a ver. Tú lo entiendes de hacer perdidas las cosas por el bloque. Es cierto. Vamos a ver. Doctor. Yo... Dime, dime, dime. Podría acompañarme un segundo. Eh, sí, claro. Bueno. Al menos... La parte buena... Dime. No se nos oye, ¿no? ¿Eh? No se nos oye desde aquí. No, desde aquí no. Desde aquí no. De todos modos, habla flojito y... ¿Cómo dijo que murió el padre de Kira? No lo sabe ni ella. No se lo han querido decir. ¿Por? Hace unos años... Eh... Me mandaron a cazar a... Bueno, un individuo. Había un grupo. De cuatro personas. Que estaban aterrizando, aterrorizando a varios pueblos. Y uno de ellos se llamaba John Smith. No quería estar seguro hasta que vi la foto. No. Joder. Como... Sé que usted tiene... Como decir... Médico-paciente, por decirlo así... Un... 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 Por cierto, también le iba a comentar, para romper un poco el esquema, intenté, resulta que la localización de mi guardia secreta la he desmantelado y me sobran algunos componentes que son de fabricación para un campamento externo, como creo que el que ustedes tienen allí. Si les hace falta algo, lo tengo aquí y no me hacen falta para nada. Ah, pues... pues de hecho antes estuvimos hablando sobre eso. Precisamente, incluso le puedo enseñar el lugar, o a lo mejor ya lo conocéis, ¿no? Pero está una zona más abajo, es una catarata pequeña, donde casi termina el río, en un laguito, y resulta que hay una catarata y detrás de la catarata hay una cueva, que era una antigua mina oculta. Ah... pues por ahí hemos estado Luna y yo, de hecho. Sí, pues... si quieres, se lo puedo enseñar, no está muy lejos de aquí tampoco. Bueno, de todas maneras tengo, ¿cómo se llama esto? Muebles para acampamentos. Me quedan tres. Pues... Kira quería ir a comprar muebles, de hecho. Ah, pues le puedo dejar estos tres que, por lo menos... a mí no me van a hacer falta porque lo tuve que desmantelar, porque iba a ser una guarida secreta, pero... no me cuadra algunas cosas, la verdad. Vale, sí, sí, sí. ¿Nos podemos acercar ya o...? ¿Y eso? Eh, sí, sí, tranquilo, ya vamos por ahí. Ya vamos por ahí, con otro compañero. Ah, toma. Eh, es verdad... eso es lo que os estaba diciendo, lo de la comida. Sí, vamos a... estábamos hablando de volver ahora a Blackwater. Eh, Diablo. Kira, te voy a comentar, eh, porque se lo estaba comentando aquí al doctor, yo es que tenía una guardia secreta donde ocultaba ciertas cosas y eran como un centro de reunión. Como lo tengo desmantelado, me han sobrado como kit de muebles. ¿A ti te hacen falta, por casualidad? Sí. Me sobraron tres, ¿los quieres? Te los doy. Sí, sí, por favor. Yo no los voy a usar. Sí, porque estoy montando un campamento. Que te íbamos a decir, eh, no vamos a estar a veces mucho tiempo en esta casa y tal, por lo que a veces va a estar vacía bastante y las únicas personas que la conocemos como tal son nosotros cuatro. Por lo que si quieres usarla para esconderte o para guardar cualquier cosa o montar de tu campamento por aquí por las cercanías y tal, eh, la puedes usar, ¿vale? Vale, se agradece, pero tranquilo. Ya el doctor y Luna han visto mi casa, no creo yo que... Sí, sí, sí. Su casa es enorme, ¿no? Joder. ¿Cómo es su nombre de zapatos? Eh, el tres. Vale. Pues ahora disculpadme que voy a poner los muebles de campamento, voy a poner el caballo y nos marchamos para el agua. Pásenlo bien, pero de mientras... ¡Escucha! ¡Eh! Dame, dame algo... de comida, por fin. Que me muero. Ah... Uuuuh... Uh... 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 Creo que ya sé dónde acabó mi madre. Al menos a ella no la mató Con los cerdos Lo sé porque esas son Las flores favoritas de ella ¿Te puedes creer? Le mató y luego encima Tiene la consideración de enterrarla Y hacerle algo bonito Qué absurdo Bueno Al menos sé que está descansando bien No me había percatado De esto al venir Por cierto Como no me he percatado Bueno, no sé Bueno, iba en piloto automático No iba pensando mucho tampoco Y normal Bueno Cuando venías estabas también un poco que mordías A tal punto que cuando Yo la he visto Entras por la puerta Yo un poco más y digo Bueno Luna, ha sido un placer Yo te quiero mucho Pero creo que vamos a morir Bueno, pues no Marchemos De vuelta apagada Para hablar fuerte Las unas galletitas aunque sea Las tiene todas ella ¿Quién es este? Las unas galletitas aunque sea Salte Lo sé por las flores Lo sé por las flores Muy bien Ah Cuidamos Y empiezo Ala Te quiero mucho, cariño Y yo Cuánto amor Que al final encontré la tumba O sea ¿Y esa tumba? Yo La de mi madre Yo pensé que se la había dado de correr al albuzardo Pero veo que no Porque hasta la pierda Todas las flores favoritas A ver A ver A ver A ver O sea que Al menos la La he tenido en consideración Ya Bueno Voy a hacer la del campamento Ya vuelvo Aquí Espera que está en movimiento Y dos incluso Me llena la comida así Es claro Y te voy a dejar Vale Claro Estaba comprobando que tuviesen buenas Claro Te voy a dar un Belenax Estaría feo La verdad estaría feo También, también Tan sanos Gracias 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 Porque me sentía un poco como Como que en cualquier momento me iba al suelo La verdad Ay O sea que ha dado buenas noches O sea que ha dado buenas noches Pues... Yo tengo que ir a Patasio, ¿sí? Así que... Si, vamos al campamento Sí Es pasito Ay Ay Por lo menos tienes que echar lindo, Capito Eso... Eso es verdad Es lo primero que voy a hacer Vale, dejamos que me da... Lo debes quitar Sí Bastante bien De... de vez en cuando incluso Consigues... Eh... si sirvo corriendo por ahí adelante A mí tampoco me ha gustado Ah, vale Ah, vale Está... está este hombre ahí Está este hombre ahí Ah, vale Es Diablo, ¿no? Sí, 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 sí O... Diablo con él Sí ¿Tales? Puede ser Vale Eh... 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 ¿Soy yo el campamento lleno de esta? Ah... ¿Un móvil? Pues... Yo... Sofía, ¿no? No... No... Est... Un besar En... Ni... Por eso quiere decir que en efecto había algo. Sí, o que Alex y Kieran no han sacado por nada a ellos y les he ido a eso. Bueno, a día ya está costumbrado, a día ya... A mí por cojones, también te lo voy a decir. Sí. ¿Qué te iba a decir esta gente que iba a ir a Blackwater ya? No, el carro, ¿no? ¿Eh? Ya, es que me he percatado de eso. Pues... una piel menos. Bueno, escúchame. Un día de todo te cazo el animal más grande, más maravilloso. ¿A ti? ¿Te vas a viajar a ti mismo? Gracias. Chicos. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Que nos vamos a Blackwater? Ya, ya. Sí, 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 sí. Ya vamos, ya vamos. Vale. Sí, sí. Eso es para mí. Eh, a veces lo que me he dado cuenta. Sí. Que tengo como ganas de hacer algo, pero no puedo. Así que un momento. Me cago en dios ¿Qué pasa? Me va a tocar hacer un pestañeo ¿Otra vez? Sí, porque siento como que quiero o captar postura o acabar no sé el qué o hacer algo en el jefe tal ¿Sabes? Eh, o sea que no... Que no puedo subir Tardo no hay menos, ya sabré que tardo Pero te deje bajarme a mí y a ver si te dejo subir Dame una hostia Te doy una hostia Prueba Pero un golpecito Espérate que ahora no puedo darte la hostia Un poco Creo que es por el campamento No, sigo sin poder Vale No funciona ¿Ahora? No funciona ¿Ahora? Es que quédate a gusto que me lo merezco y la verdad Las cosas como son No, no funciona, no funciona Voy a hacer un pestañeo que terminamos antes Tardo en nada Voy a quitarme la zona de pongo ¿Ahora? Sí, sí, yo también He tenido que hacer un pestañeo porque se me ha bugueado con las galletas Venga, que les estamos esperando Sí, sí A mí me ha dado de tollinas A ver si se me ha bugueado He dicho, pégame Ya tardo a cero como a la hija de puta He hecho, a tope Vuelven a dormir con mamá Al final acabé contando el lore de Kumi De Kira, perdón Y me sentí mal Me sentí patata Literalmente Ayer a las 3 de la mañana Escuchamos Luna y yo el lore De los indígenas Y os pusiste de su parte, ¿no? Obviamente Obviamente O sea, os matabas Si no, a lo mejor no salen ahí vivos, ¿no? Aparte todos Bueno, me silencio Aparte que en la historia que han contado eran los buenos Y viendo lo que habían contado los series ¿Eran los buenos? Pero sí, me silencio Vale Hola 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 Que no existe partida En la que no hay que hacer para vencer La felicidad no consiste en todo tenerse Vamos Vamos Lo bueno que te da Cuando saliera el sol Una guía, una congelación Una guía, una congelación Una hermosa información Te mostraré Que todo en esa vida Lo puedes tener Si en ti logras creer Que te enseñaré A meter a tu enemigo Que no solo sea más Estamos yendo Y tenéis cuidado con la carretanda Si tenéis que adelantarme, adelantar Si tenéis que adelantarme, adelantar Y no se cumplirán ¿Y tus sueños se harán regojas? ¿Y mañana amanecerá? A ver caballito, vamos a entendernos ¿Todo bien? No, que me he equivocado de camino Ah, entieras un poco Vale, vale, vale Por cierto Te seguimos escuchando Vale El tema de las pieles, ¿quién las va a vender? ¿Por qué? Escúchame ¿Cuánto porcentaje De nuestra parte? Hay como siete pieles O sea que De nuestra parte ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Luna? Pero vamos a ver por qué camino Ah, vale, por este camino No Coño ¿Qué? 4 o 5 Habíamos gastado, ¿no? Sí Bueno Se reparte Exactamente Pero tampoco es mucho drama Si el dinero Va a llegar al mismo sitio Prácticamente Va a ser ganado Para ser gastado Suele pasar Me cago en ¿Dónde? Paz Pero bueno, ¿qué le pasa ahora al caballo? Tío, se ha vuelto tonto De repente Te echo un cable No, no, no Si es que es el que se niega Por lo que sea Vale Quiero que conduzca yo Carro Es la rueda Es la rueda Mira Yo cago en esto Sí, es verdad Vale Da marcha atrás Mirando a mí Escúchame Da marcha atrás Mirando a mí